Jamás van a estar juntos, jamás otra vez, jamás, ya los destruí. Escucha bien, silencio, 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 tú ya sabes muy bien que Cristo pagó un precio de sangre, lo sabes sí o no, y Jesús le está dando una oportunidad a ella, así que ahorita mismo tú eres el demonio del más alto rango que está ahí, te digo una cosa, te dejo sin autoridad, sin poder, sin fuerza, ahora te encadeno con la sangre de Cristo Jesús y aquí se va a respetar lo que se diga, aquí se respeta lo que se diga, en el nombre de Jesús, aquí te sustento bajo el trono de Jehová Dios y todo, todo lo que se va a hacer es con respeto, porque tú sabes de autoridad, si no, no te hubieran mandado, porque te mandaron porque tú sabías muy bien que ibas a cumplir tu trabajo y porque sabes muy bien de que ella le abrió la puerta al pecado, tú lo sabes muy bien, por eso fue que entraste, porque si no, no hubieras entrado. Y ahora, en el nombre de Jesús queda todo cancelado, todo lo que pidieron ahí, en el nombre de Jesús, lo cancelo con la sangre de Cristo Jesús, lo cubro todo con la sangre de Cristo. Ya no se puede cancelar. Todo eso se cancela en el nombre de Jesús. No se puede cancelar. Todo ha sido cancelado. No se puede cancelar con la muerte de Él. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu derecho legal de estar ahí? Muerte. No, ¿cuál es tu derecho legal? Muerte. No tienes ningún derecho legal de estar ahí y tienes que respetar, tienes que respetar la autoridad, porque aquí está Jehová y aquí están sus ángeles y aquí está el Espíritu Santo y aquí está Jesús. Y Él es la autoridad y tú tienes que respetar. Así que ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno ahora mismo, tienes que sacar a todos los hermanos que pusiste en la muerte, que pusiste con todos sus hijos, lo tienes que sacar. Es una orden. Todas esas agujas, todos esos sacrificios. ¿El chiquito lo tiene que matar? En el nombre de Jesús. ¿Qué fue el chiquito? No, ahorita solo te estoy diciendo y te estoy dando una orden, tienes que sacar todo en el nombre de Jesús. Todas las agujas se van a cancelar con la muerte de Él. En el nombre de Jesús. Ella ya le entregó su corazón a Cristo. Ya no tienes derecho legal de estar en ese cuerpo. Tú lo sabes. ¿La perdonó Cristo sí o no? Sí. ¿La perdonó? Ah, bueno. Si Él la perdonó y si Él murió en la cruz de Calvario y Él quitó el decreto de esa muerte que había mandado, lo quitó cuando ella aceptó a Cristo Jesús. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Irme. Ahí está. ¿Quiénes más están contigo ahí abajo? ¿Qué otros reinos hay? ¿Quién más está contigo? ¿Dónde está Lujuria? ¿Quién? Se fue. Se fue. ¿Quién más está ahí contigo? Responde en el nombre de Jesús. ¿Tú has atacado? ¿Tú le has puesto demonios a sus hijos? Un montón. Aquí está. Dile. Dile. Dale un mensaje aquí al hijo. Que está rebelde y no quiere aceptar a Cristo. Tiene que matar a Cristo. ¿Y qué mensaje le das a su hija? Que no cree en Dios. Esta sí está queriendo creer, pero... Bueno, como esto fue enviado, te ordeno ahora mismo que saques todos los demonios que pusieron en la vida de estos jóvenes, en la vida de la otra hija, y toda esa maldición que pusieron ahí. Hoy cancelo y destruyo todo ese... todo sacrificio de animal en el nombre de Jesús con espadas de fuego, lo parto, lo quiebro todo y lo saco y lo echo adentro del abismo en el nombre de Jesús. También, lo que... esta señora que llegó a pedir esto. ¿Quién fue? ¿Quién fue la que fue a pedir? ¿Quién fue la que fue a pedirte? La Carla, de la Carla. Tía, y todas esas. Tía. Ah, bueno. Hoy queda cancelado y sellado la boca de estas mujeres y en el nombre de Jesús por esa sangre preciosa que es el de Ramona Cruz de Calvario. Hoy queda cancelado todo, ha sido cancelado y en el nombre de Jesús, dime... La hija y el David. El David. Va, pero dime, ¿cuántos demonios hay bajo tu reino? Un montón. ¿Cuántos números? Es una orden. 80, 70. ¿Todos? Todos. Bueno, tú te quedas ahí de último y empiezas a trabajar y empiezas a reparar todo el daño que hicieron en el nombre de Jesús. Es una oportunidad que Jesús le está dando a ella. Tú sabes muy bien, porque tú sabes muy bien que si ella no cumple, tú sabes que la puerta de entrada, si ella peca, tú sabes muy bien que tienes el derecho de ahí sí que de hacer lo que tú quieres. Pero mientras tanto, mientras que ella le pidió una oportunidad a Cristo, mientras que ella está pidiendo esa oportunidad, entonces ella tiene ahorita las puertas abiertas con Jesús, Jesús la ama, Jesús la está abrazando, no permitido que pase a más. Tú lo sabes muy bien, no te ha dado permiso para que pase a más. Bueno, sácalos. Todos, todos, todos se van en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, todo lo que pusieron ahí, todos, 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 todos lo que pusieron en la vida de los nietos también, todos, todos, todos se van en el nombre de Jesús. Todos se van en el nombre de Jesús. Ahora, todos se van. Los nietos están cubiertos, los nietos no podemos pasar. Bueno, entonces quita lo que pusieron, lo que pusieron y todo ese, todo eso que quieren oír música satánica, todo eso que quieren ahí ellos en el nombre de Jesús, quítaselos ahora. ¿Ya fue quitado? Todo, de ellos y de la hija que está allá, de la otra que es más rebelde. De ella. Quítaselos también. Después vamos a hablar con ella. Ya fue quitado de Iván, fue quitado de Suseli. Giovanni y Nancy, no. A eso los tengo bien agarrados. Bueno, quítaselos porque si fue entrada y entró por medio de su mamá, quítaselos tú. Ya después sus otros reinos, los otros demonios que están ahí, cuando ellas acepten a Cristo se tienen que ir. ¿Qué me vas a dar a cabo? Esa pregunta ni la hagas en el nombre de Jesús, te sello la boca y te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no estoy aquí para jugar ni para nada de eso. Yo estoy aquí, tú conoces muy bien el ministerio Cristo Libera, tú lo conoces muy bien. Conoces al hermano Roger Muñoz, el Dios de mi hermano Roger Muñoz te ordena ahora mismo que me digas quiénes más están ahí contigo. Contesta, es una orden. Ya no, ya todos se fueron. Solo tú estás ahí. Solo yo quedé. Bueno, en el nombre de Jesús pregunto, pregunto, todo lo que pusiste en sus finanzas ahora se lo vas a devolver. Vas a reparar el daño. Ella va a empezar a ver las bendiciones de Dios. Tienes que morirse de hambre. Lo tienes que reparar en el nombre de Jesús. Es una orden. Lo reparas. Ustedes lo dañan y ustedes lo reparan. Ustedes lo saben muy bien. Algo que quieras decirle a las personas a los que no conocen de Cristo. Dales un mensaje. Es una orden. Es una orden. Dales un mensaje. Muchos no creen, ¿verdad? Muchos no lo creen. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muerte, te toca. Tienes que dejarla. Reparas el daño que hiciste, te llevas todo lo que pusiste y en el nombre de Jesús te vas directo adentro del abismo ahora. Fuera. Fuera. Vete en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera para siempre y para siempre adentro del abismo ahora. Vete. Ella me perteneció. Te pertenecía porque ya ahora ya es de Cristo. Ella va a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida en el nombre de Jesús. Tienes que obedecer porque tú sabes muy bien que la autoridad se respeta y aquí el que te está mandando Jesús y en el nombre de Jesús te vas ahora mismo adentro del abismo. Fuera. Déjala. Esa es la oportunidad que Jesús le da a ella. Porque cuando la deje su esposo la va a amar nuevamente. Ahí está. No puedo. Te tienes que ir en el nombre de Jesús. Te tienes que ir ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Para siempre. Hoy te encadeno. Hoy te den su fuerza y su poder. El futuro es de que ella muera y tras de que ella muera muere el esposo también. Muere el esposo también. En el nombre de Jesús. Ya todo eso fue cancelado en la cruz de Calvario. Todo muerte. Dice la palabra de Dios que Jesús resucitó al tercer día y se le fueron quitadas las llaves a la muerte. Ya no tiene más autoridad sobre los hijos de Dios. Y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús hoy te da. Ya que está temblando. En el nombre de Jesús. Cállate. En el nombre de Jesús. Vete ahora mismo adentro del abismo. Vete y desecho con él hasta que tenga que matar a su madre de Dios. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas ahora mismo adentro del abismo. Esa es la orden y tienes que hacerlo. Tienes que respetar la autoridad. Tú sabes muy bien que aquí estamos bajo el trono de Jehová Dios y eso se respeta. Tú lo sabes. Y suelto a este se va a ser poderoso para el reino de Jesucristo. Qué bueno. En el nombre de Jesús. Por eso no lo voy a decir. En el nombre de Jesús. Vete ahora mismo adentro del abismo ahora. Es una orden. Tienes que respetar el nombre de Jesús. Hoy la cubro a ella con la sangre de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús esa sangre es valiosa. Ahí fue derramada su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Por cada uno de este mundo. Por cada quien que quiera arrepentirse. Ahí está su sangre preciosa. Así que ahora te vas en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera para siempre adentro del abismo. Vete. Vete. Ya no tienes más tiempo. Ya. Ya. Tú sabes muy bien que no tienes derecho legal de estar ahí. Tú lo sabes. Tú lo dijiste. Y dijiste que que te tocaba irte así que te vas en el nombre de Jesús. Ahora. Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Vete. Vete. ¿Tienes derecho legal de estar ahí? Contesta. Ya no tienes derecho legal de estar ahí. ¿Verdad que ya no? Bueno. Entonces. En el nombre de Jesús. Vete. Para siempre. Para siempre. Vete. Sal de su cuerpo ahora mismo. Y te vas para adentro del abismo. Todo ha sido destruido. Todo. En el nombre de Jesús. Todo lo que está en la mente. Todo lo que está en el corazón. Todos. Ahora los hago de un solo reino. En los brazos. En las piernas. Ahora. En el nombre de Jesús. Ya todos se van adentro del abismo. Es una orden. Todos. Todo lo que está en sus pechos. En sus partes íntimas. En su estómago. En sus intestinos. Todo. En su hígado. Todos. Sus riñones. Todos. En sus piernas. En sus pies. En el nombre de Jesús. Todos adentro del abismo. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Todos. Ahora. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Ahora. Te arranco. Y te saco de raíz. Ya lo dijiste. No tienes autoridad. Sobre la vida de ella. Y ahora. Te vas adentro del abismo. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Hoy desatamos ángeles del cielo. Desatamos ángeles. Ministradores. Ángeles. Guerreros. Hoy vienen esos ángeles. A ayudar. A mi hermana. Miriam. De mata. Ahora. Vienen a ayudarla. Porque ella es hija de Dios. Y Dios va a cumplir sus propósitos. En la vida de ella. Ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Vete. Suéltala. Desocúpula. Desocúpula. Ahora. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Vete. Vete. Vete en el nombre de Jesús. Vete para siempre. En el nombre de Jesús. Le hablo al espíritu de Miriam. Dóblate. Voy a hablar con Miriam. Dóblate. Es una orden. Dóblate. Hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermana Miriam. En el nombre de Jesús. Responda. Hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermana Miriam. Conteste. Hermana Miriam. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Hermana Miriam. Diga. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Dígame. No. 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 Dóblate. Ahora. Dóblate. En el nombre de Jesús. Ahora. Suéltala. No. Porque si salgo el esposo. La va a volver a amar. Yo no te estoy preguntando. Es el sentido del futuro. Tiene que terminar. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. Muerte de tu mamá. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. Es una orden. La. Tienes que respetar. En el nombre de Jesús. Hoy cancelo todo. Conjuro. Toda palabra. Todo lo que enviaron ahí. En el nombre de Jesús. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. Dóblate. Y voy a hablar con Miriam. En el nombre de Jesús. Hermana Miriam. Le hablo al espíritu de la hermana Miriam. Es una orden. Jesús lo está ordenando. Y esa orden se respeta. Es la máxima autoridad. Tú conoces muy bien de autoridad. Y así que la autoridad se respeta. Espíritu de la hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermana Miriam. Hermana Miriam. En el nombre de Jesús. Apúrate pues. En el nombre de Jesús. Te lo ordeno ahora mismo.